El Perú es Machu Picchu Tenemos una cultura gastronómica bastante desarrollada. En la cocina corre por nuestra vela. Ser un referente para mi selección, sí, me enorgullece muchísimo. Yo creo que los peruanos son muy buenos deportistas. Lo que ocurre ahí afuera te puede sorprender cada día, ¿no? Mi manera de acercarme a la ciudad y de irla conociendo fue a partir del cine. Perú es un país que es poseedor de una de las fibras más importantes del mundo que es la alpaca. A cualquier lugar que nosotras vamos nos reconocen por este diseño del medio. Cualquier músico de cualquier parte del mundo puede enamorarse de la música del Perú. El Perú es visto con un potencial enorme de producir productos orgánicos y naturales. El Perú es muy creativo y se vale para poder salir adelante. Pero es una obra de arte desde el tiempo de los incas. Esa combinación de ciudad grande y naturaleza es hermosa. Pero ahora hay un renacimiento en términos de ver cosas peruanas.